De Cuba, en la complicidad, poniendo la timba sabrosa, ay tu verano no se goza. Hace rato que estoy viendo, que estoy viendo como gozas, y contigo yo, de tu faltaño estoy pa' cosas. Hace rato que estoy viendo, que estoy viendo como gozas, y contigo yo, de tu faltaño estoy pa' cosas. Contigo yo me casaría, y hasta mi alma entregaría. Contigo siempre viviría, y nunca me cansaría, de mimarte todo el día. Déjame cuidar de ti, y verte sonreír, paseando por París o por Madrid. Navegando en tu interior, y descubrir que soy, tus besos y tu sol. Hace rato que estoy viendo, que estoy viendo como gozas, te estoy midiendo y no es pa' ropa, estoy dejando que te creas cosas. Hace rato que estoy viendo, que estoy viendo como gozas, y contigo yo, de tu faltaño estoy pa' cosas. Te estoy midiendo y no es pa' ropa, te estoy mirando y me provocas. Déjame pasarte la mano, tú sabes que estoy puesto, tú sabes que nos vamos. Hace rato que estoy viendo, que estoy viendo como gozas, y contigo yo, de tu faltaño estoy pa' cosas. Yo lo que quiero es que me des un poquitico más, un poquitico más, de tu corazón. Vamos a cerrarnos mi negra, hasta que se seque el malecón. ¡Cómo no! Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Ella me maría por Dios. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Oye que estoy paldaña, estoy pa' gozar. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Y él no te me ponga belicosa. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Corazón, mano pa' arriba y goza. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Que te voy a invitar, nene. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Aunque pruebe mi caldoza. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Oye, ay tú verás que sabrosa. Estoy paldaña, estoy pa' gozar. Porque contigo yo voy pa' arriba el lío. ¿Tú sabes que contigo voy? Mira, pa' arriba la candela. Voy pa' arriba el niyo, voy pa' arriba la candela. Y he' que yo, 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 yo. Yo voy pa' arriba el lio, voy pa' arriba la candela. Yo voy pa' arriba el lío, voy pa' arriba la candela. Ti, ti, que yo voy contigo, mamita pa' donde quieras. Voy pa' arriba el lío, voy pa' arriba la candela. Ay tú si suenas, que hay contigo hasta afuera Repito Por pa' arriba el lío, por pa' arriba la cantera Tú si suenas, contigo hasta afuera Ay na' más Oye como dice así Ay tú me gustas, yo soy un negro carabalí Que lo que traigo pa' ti Es pimienta con ají Y por eso chiquita Chiquita, esa cosita Bien rica Y no se me quita Chiquita, esa cosita Ay ma' a mí me gustó Cuando me diste un besito Eso a mí me enganchó Ave María volvió Cuando la veo a mí me da Mano pa' arriba todas las chiquitas Las que me excitan Y me desorbitan Cuando la veo a mí me da Y no se me quita Oye que fiesta más rica La que chiquita me Cuando la veo a mí me da Y no se me quita Cuando la veo a mí me da No me da Oye que chiquita CC� Cuando la veo a mí me da A mí me da